Otra vez, porque si no... ¡No! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Villalobos y hoy, como puedes ver, no estoy en mi recámara. Hoy vine al laboratorio de una de mis personas favoritas. Ella es mi hermana. Les voy a dejar sus redes sociales por aquí abajo. Todas las cosas que voy a estar usando, evidentemente, son de ellas. Yo tengo maquillaje, pero no tan pro como ella. El día de hoy traigo esta cara porque, como pueden ver en el título del video, les voy a enseñar un maquillaje casual, como para todos los días. Y vamos a empezar. Iniciaré amarrando una bandita para que no me estorbe como cabellito, entonces se mantenga todo hacia atrás. Voy a poner esta agua termal de Avine, que sirve para balancear el pH de la piel después de lavarla y que no se nos oxide el maquillaje. Esperemos a que se seque un poquito. Después voy a usar este tónico de la marca Bioderma, que ayuda a matificar y a limpiar como el exceso de mugrecita y suciedad si llegas a tener. Entonces, con un wipey o disquito desmaquillante, como tú lo conozcas, lo empiezo a pasar por todo mi rostro, a excepción de los párpados. Después voy a tomar esta loción con vitamina E y esa sirve para matificar la piel. Esperemos a que se seque. Mientras voy a hidratar mis labios con un hidratante marca Carmex. Lo pongo por todos mis labios, que se hidraten súper, súper bien. Ahora voy a tomar esta crema para contorno de ojos de la marca Neutrogena. Es muy buena. Lo pongo por todo mi ojerita, llegando hasta el animal. Muy bien. Hidrata súper bien. Y la hidratación en la piel es súper buena porque así hace que tu maquillaje se vea, pues, más bonito. Ahora voy a aplicar una crema para la cara de la misma marca Neutrogena. Igual es súper buena. Es como un gelcito y te refresca muy rico la cara. Te hidrata súper bien. Creo que lo más importante para que tu maquillaje se vea bonito y la base bien es la preparación de tu rostro. Mientras más lo prepares, se va a ver muchísimo, muchísimo mejor, créeme. Esperemos a que se seque. Como prebase de ojos voy a utilizar este primer de la marca Urban Decay. Pongo un poquito en los párpados y de ahí empiezo a esparcir y a que se penetre bien, bien, bien en el párpado con pequeños toquecitos. No hay que arrastrar solo cuando vayas a repartir producto, pero generalmente trata de hacerlo como a toquecitos para que penetre muy, muy bien en tu párpado el producto. ¡Listo! Ahora voy a usar un primer de cara. Voy a poner un poquito. Lo mismo, aplico y cuando vaya a repartir producto es cuando arrastro. Cuando quiera como que se meta el producto lo hago a toquecitos. Muy, muy delicados los toquecitos, pero a toquecitos, o sea, arrastro, golpeo. Para hacer mis correcciones de ojeras y granitos voy a ocupar esta paleta de Stila. Voy a tomar una espátula y voy a mezclar dos correctores naranjas. Esos van para las ojeras. Los pongo en mi mano. Y una vez que ya estén mezcladitos los dos, los pongo en mi ojerita, arrastro lo mismo y con golpecitos hago que el producto se integre bien, bien, bien a mi cara. Lo mismo para el otro ojo, igual arrastro, golpecitos y que se integre muy bien a mi cara. Con este corrector verde lo que voy a hacer es tapar mis granitos. Tomo un poquito, lo pongo en el granito, golpeo, golpecito, golpecito para que se cubran lo más que se pueda. Y eso lo hago en todos los granitos que tenga o marcas de granito. Y por ejemplo, yo aquí a los costados de mi nariz tengo muy rojo, entonces también sirve para eso. Cualquier manchita roja que tengas también te lo cubre perfecto. Sellamos nuestro primer de ojos con polvo traslúcido. Lo sellamos súper bien, quitamos exceso y sellamos también el otro ojo. Para iniciar con el maquillaje de ojos voy a iniciar usando esta paletita de The Balm. Voy a tomar el color Matt López, así se llama, para hacer mi sombra de transición. Se pone en la cuenquita del ojo. Lo llevo un poquitito hasta el lagrimal, pongo más sombritas y siento que no está como agarrando mucha intensidad. Y empiezo a aplicarlo en forma de seco, dibujando una C en tu cuenca del ojo. Lo mismo para el otro ojito. Y ahora va una de las partes más interesantes de todo el video. Así es, vamos a difuminar con una brocha con pelitos sueltos, que sea obviamente para difuminar. Sin nada de producto empezamos a difuminar en círculos, difumina, difumina y difumina. Y una vez listo vamos a tomar la paleta Chocolate Bar. Voy a usar el color Caramel. Ah, este es un trucazo. Si sientes que tu sombra no tiene mucha intensidad, basta con que mojes tu brochita con un poquito de fijador de maquillaje. Lo pases por la sombra y vas a ver qué hace. Un cambio mega, mega drástico y obviamente pigmenta más. Entonces ya con tu sombra que pigmenta más, color Caramel, lo pones en todo, todo tu párpado móvil. Y lo mismo hacemos en el otro ojito. Seguimos con otra paleta de Too Faced. Esta se llama Sweet Peach. Y voy a tomar el color Summer Yum para ponerlo abajito del color de transición. Lo llevo igual hasta el lagrimal, teniendo cuidado de que no se me pase mucho la mano. Lo mismo hago en el otro ojito. También lo llevo hasta el lagrimal. Y ahora sí, con otra brochita limpia para difuminar, empiezo a mezclar y a integrar todos, todos los colores. Sin nada de producto empezamos a difuminar en círculos. Difumina, difumina y difumina que de verdad el difuminado lleva mucho tiempo. Si sientes que tu párpado móvil perdió un poquito de intensidad, basta con que con tu dedito tomes de nuevo tu sombra Caramel y lo pongas en tu párpado móvil. Pasamos con la cara. Voy a estar utilizando este corrector, se llama Born This Way, al parecer también es de Too Faced. Lo pongo en mis ojeritas, igual en forma de C. Y con una Beauty Blender húmeda, empiezo a esparcir el producto igual a toquecitos cuando vaya como a mover como el producto. Ahí sí puedo arrastrar y cuando quiera ya como que se quede como ahí y penetre súper bien, lo hago a toquecitos. Una vez puesto el corrector, pasamos a la base. En este caso yo voy a utilizar dos, las dos son de Laura Mercier. Y las voy a combinar para que igualen mi tono de piel. Entonces pongo dos punch de una y dos punch de otra. Las mezclo súper, súper bien y empiezo a poner puntitos en mi cara. Y misma dinámica con la Beauty Blender, empiezo a toquecitos a hacer que la base penetre súper bien en mi carita. Toquecito, toquecito, toquecito por todos lados. Lo llevo al cuello, lo llevo a la sien para que no haya como diferencia de color si llegara a existir. Y una vez que sienta que ya toda mi base está muy bien integrada, que ya no quedó como manchón ni nada, vamos a tomar un polvo traslúcido y vamos a sellar. Yo inicio sellando siempre debajo de mi párpado donde está mi ojerita. Entonces tomo polvo traslúcido, quito el exceso de producto y comienzo a sellar ojera. Y después con lo que me sobre, empiezo a sellar el resto del rostro. Ahí te va otro trucazo. Para que te des cuenta si tu polvo ya se selló bien, te va a durar el tiempo que tú quieras, desliza tu dedo. Si deslizas tu dedo y si se atora, entonces es que tienes que poner todavía un poquitito más de polvo traslúcido. Pones, deslizas tu dedo y ¡voila! Seguimos con el blush. Al momento de poner tu blush, yo te recomiendo que sonrías porque pues obviamente ahí es como cuando se enmarca lo que tiene que ir como tus chapitas naturales. Entonces si sonríes, se va a marcar como donde van tus chapitas naturales y ahí te pones tu precioso blush. Pasamos a aplicar bronzer. Este es de Too Faced también. Iniciamos poniéndolo en la frente. Después para ponerlo debajo del pómulo basta con que toques tu huesito del pómulo donde termine. Ahí va, lo pones igual descendiendo. Y al final lo pones en tu mandíbula. Y antes de terminar conectas como tu frente, tu pómulo y tu mandíbula formando como un 3. Para contornear tu nariz, yo te recomiendo que uses una brocha mucho más chiquita. Eso te va a ayudar a tener un mejor control del producto y que puedas perfilar muy, muy bien tu nariz. Una vez terminando de contornear toda nuestra bella carita. Vamos a terminar con los ojos. Usaremos las mismas sombras que pusimos de transición y en la cuenca las dos. O sea, primero una y luego otra las vamos a poner abajito. Y al final, ¿qué creen? Vamos a difuminar con la misma brochita o pasarlo por toda parte. Seguimos con las cejas. Las cepillas súper bien, las peinas. Y una vez que te guste como quedaron, tomas un pincel para ceja y tomas tu sombra. Bueno, en este caso yo lo estoy haciendo con sombra. E inicias agarrando producto de la mitad hacia la esquina exterior. Y después la otra mitad vas rellenando todos los huequitos. Para que tu ceja esté bien bonita maquillada, la vas a sellar con un gel para ceja. La peinas con el cepillito y queda perfectamente bien sellada. Y ahora sí, para terminar con los ojos, vas a tomar una brochita que sea como muy chiquita y muy gordita. Y vas a tomar de la paleta Sweet Peach, el color Peach and Cream, para poner nuestro punto de luz. Y ya, terminamos por fin con el maquillaje de cara. Ahora vas a tomar tu fijador de maquillaje, lo vas a poner por toda tu carita. Te das un poquito de aire para esperar a que se seque, pero espera. Antes de que se seque por completo, toma tu iluminador y ponlo encima. Y que eso le va a dar un toque muchísimo más lindo, va a penetrar más y se va a ver como más fresh. Pones un poquito en la puntita de tu nariz y en el arco de cupido. Yo decidí ponerme unas pestañas postizas, pero pues si a ti no te gustan, basta con que te hagas un delinerito coqueto. Ya sea con cafecito o con negro y te pongas máscara para pestañas. Acá, como puedes ver, ya me las puse. Hay muchísimos videos aquí en YouTube que te enseñan a poner pestañas postizas. Si no sabes cómo, te recomiendo que vayas a ver como uno. Nos aplicamos máscara para pestañas. Para mis labios decidí usar un lip liner de Sephora. Ahí lo estoy aplicando. No me gusta aplicar como los labiales tan intensos porque yo siento que yo tengo los labios muy, muy grandes. Y si me pongo como un color intenso, se van a ver como más. Y listo. Me quito la bandita del cabello. Y así quedó. Y bueno, ojalá que te haya gustado muchísimo, que hayas aprendido alguito. Por cierto, no a todas nos queda como el mismo estilo de maquillaje con los mismos colores, con el mismo todo. Porque pues todas tenemos un estilo y tipo de ojo diferente. Mi ojo es grande, es globular. No me puse como iluminación que va como acá, en el lagrimal. Porque pues mis ojos son separados. Y al momento de poner más luz ahí, lo que hago es abrir más, o sea, separar más. Y no es de lo que se trata. O sea, busca algo que se adapte a tu tipo de piel, algo que te vaya bien. No a todas nos va bien todo. Si te va a ti este y lo quieres hacer, inténtalo. Pues esto ha sido todo de mi parte por este video. Ojalá que te haya gustado mucho. Yo te dejo de este lado mis redes sociales. Y ve a Instagram, porque voy a empezar a poner como encuestillas por ahí que vienen relacionados con videos. Y estaría bien padre que participara. Y tú y yo nos vemos el siguiente jueves de la siguiente semana para un nuevo video. Bye. Es que ya no me acuerdo, ya no me ocurrí. Quité el exceso de producto tan profesional como tú. No. ¿Sí que de perrita profesional? No.